quedó demostrado que era absurda la teoría de que regalba arriba hola qué tal bienvenidos todos a este canal viralcito en escenario internacional claudia shembol está brillando en el g20 como representante de méxico sin embargo el presidente ecuatoriano daniel noboa no parece haber quedado impresionado y sus gestos y comentarios han dado mucho de que hable es simple indiferencia o un desplante político hacia la mandataria mexicana la jefa de gobierno de la ciudad de méxico controvertida en figura clave de la política mexicana destacó en el evento al presentar propuestas progresistas en temas como cambio climático y equidad social también fue ovacionada por su discurso firme y su capacidad para mediar entre líderes de diversas ideologías consolidando su imagen como un líder global en la reacción de daniel noboa el presidente ecuatoriano conocido por su estilo sobrio fue captado con una expresión seria mientras shembol recibía aplausos según analistas su comportamiento podría interpretarse como un intento de minimizar la tensión hacia shembol quien claramente acaparó los reflectores testigos aseguraron que noboa evitó acercarse a la mandataria mexicana durante las actividades grupales lo que ha levantado sospechas sobre un posible malestar se estaría tratando de celos o una estrategia política que opinan algunos sugieren que noboa siente presión al ver a shembol brillar en un evento internacional especialmente considerando si a un incidente protagonismo en el arena global otros creen que su actitud responde a una diferencia ideológica mientras shembol promueve políticas progresistas noboa representa una visión más empresarial y conservadora hemos visto reacciones en las redes sociales y también los internautas no tardaron en reaccionar comentando que noboa no pudo con la grandeza de shembol otros dijeron los celos no son buenos señor presidente inundaron las plataformas del twitter por otro lado sus defensores también aseguraron que se trata simplemente de un momento malinterpretado este encuentro marca un contraste evidente entre dos estilos de liderazgo uno de shembol como la dealer carismática quien sabe conectarse y noboa quien aún busca consultar su imagen más allá de cuadro aunque es aunque los supuestos celos puedan ser sólo una percepción han servido para posicionar aún más a claudia shembol como una figura destacada en el ámbito internacional escuchemos todo lo que dijo claudia shembol escuchemos quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo superamos todos los días la etapa de la probiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida o dicho de forma llana por el bien de todos primero los pobres gracias a ello méxico es de los países de la organización para la cooperación y el desarrollo económico menos endeudados con menor tasa de desempleo el salario mínimo aumentó a más del doble en seis años se fortalece la educación y la salud pública como derechos y el 80 por ciento de las familias mexicanas recibe un apoyo de manera directa estamos en el record histórico inversión extranjera directa y reservas del banco de méxico se construyen trenes carreteras puertos y aeropuertos la pobreza se redujo en más de nueve millones de personas y disminuyen las desigualdades hay democracia libertades pluralidad y derecho a disentir se fortalecen las instituciones de seguridad de justicia y se construye paz uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de sembrando vida consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal capacitación técnica para sembrar árboles maderables y brutales así como cultivos para la alimentación nosotros destinamos cada año mil 700 millones de dólares para apoyar a 439 mil familias en méxico y 40 mil en guatemala honduras y el salvador en seis años se han reforestado con la siembra de 100 mil millones de árboles más de un millón de hectáreas lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de co2 la propuesta es establecer para empezar un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año 12 veces lo que ya destina méxico para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas algo así como cuatro veces la superficie de dinamarca toda la superficie de guatemala belice y el salvador juntos con ello ayudaríamos a mitigar el calentamiento global restauraríamos el tejido social ayudando a las comunidades a salir de la pobreza la pobre la propuesta es pues dejar de sembrar guerra sembremos paz y sembremos bien riendo va a ir a visitar al presidente gustavo petro si voy a ir el día martes a la copa para él es muy importante la presencia de su país vecino en la copa así mismo como para mí es importante que ven a la cumbre iberoamericana entonces en ese caso hay que ser recíproca va a tener dos reuniones o dos posibilidades de encontrarse con gustavo petro y cree que gustavo petro va a aceptarle que venderle energía al ecuador después de la posición de gustavo petro con respecto a la embajada de méxico que hablaba de que hay que ayudar a que hay que ayudar a ecuador el primero debería ser el cuanto no está vendiendo energía con lo voy a hacer ahorita 0 0 polito 0 ok ok un mensaje para gustavo petro si habla de ayudar que empieza él exactamente exactamente estaremos muy agradecidos pero y no es gratis no lo siento así yo creo que es más que nada un tema son declaraciones políticas creo que es más un tema ideológico más que político de política nosotros somos jefes de estado deberíamos de resolver esto está diciendo que gustavo petro no nos vende el que sea por un tema ideológico espero que no sea por eso como pudimos escuchar a claudia shembul tú que crees fue daniel noboa víctima de los nervios al ver a claudia shembul brillar o simplemente no quiso reconocer su truco este episodio deja claro que la política internacional no sólo se juega con recursos sino también con actitudes digan ustedes crees que noboa realmente estaba picón y déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte a este tu canal viralcito y y y y y y y y y Gracias por ver el video.